Música Asesinado un hombre en zona rural del municipio de La Unión Capturado hombre que asesinó a mujer de nacionalidad venezolana Ministra de Minas y Energía exaltó al almacén Década como reconocimiento héroes de la energía Luis Fernando Ocampo Chiris escribió oficialmente como candidato del partido Cambio Radical Partido ASI se adhirió a Jorge Cazaño para apoyarlo en su campaña al alcance En Deportes Andalucía se destacó en los Juegos Departamentales de Buenaventura ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver Iniciamos con información pues un hombre fue asesinado en zona rural del municipio de La Unión El homicidio ocurrió en zona rural de la vereda Violeta, distante a una hora del casco urbano del municipio de La Unión Allí el personal del CTI realizó una inspección técnica al cadáver de Jesús Antonio Herrera Hernández de 41 años quien presenta heridas ocasionadas con arma de fuego Las autoridades buscan a los familiares de este hombre hallado sin vida en esa zona rural en el norte del valle El cuerpo se encuentra en el Instituto de Medicina Legal en el municipio de Roldanillo Un hombre fue capturado por el delito de feminicidio en el municipio de Dagua La víctima era una mujer de nacionalidad venezolana Se presenta este lamentable hecho de violencia de género con una mujer venezolana que inicialmente fue reportada como desaparecida Se activan los mecanismos de búsqueda urgente Se logra ubicar a la última persona con la que ella estuvo conforme a lo manifestado por sus compañeras De esta manera una vez ubicado acepta su responsabilidad de haberle quitado la vida a esta mujer Indica el lugar donde se produjo el hecho Fue encontrada en unas condiciones bastante lamentables Envuelta en sábanas y en unos costales Se le genera la muerte por degollamiento Igualmente presenta golpes Es una situación bastante lamentable de agresión a la mujer Por esta razón el agresor fue capturado Judicializado y dejado a disposición de la autoridad competente Imputándole el delito de feminicidio agravado Dándole la medida de aseguramiento intramural por estos graves hechos También indicar que esta persona presentaba Antecedentes de agresión hacia la mujer Según los relatos de las compañeras que trabajaban también en este mismo lugar Otro de los temas que preocupa a los vallecaucanos Es la implementación de polígonos mineros cerca de la población urbana Lo que puede representar un riesgo para los habitantes sobre esto La ministra de Minas y Energías respondió a CNS Noticias Todos los temas que tienen título legal y que tienen licencia ambiental Tienen que cumplir con todos los estándares Si hay alguna queja de la población que haya alguien que no está cumpliendo con los estándares Deben hacer la denuncia formal frente a la Agencia Nacional de Minería Frente a quienes no son legales y ejercen la actividad de manera ilegal o sin título Deben denunciarlo frente a las autoridades de policía y autoridades militares Vamos a una pausa comercial Al regreso espere más información Amigo especialista En Constructor Encuentre el surtido más completo en marcas de herramientas y materiales a los precios más bajos Constructor Más ahorro Más progreso ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo Rápido Y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación Torre B, piso 1 Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato Les tenemos ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales Para las vacas, para los cerdos, para todos los animales Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato En este almacén En el almacén número 1 El Ato En la plazuela de Tuluá O en este almacén En el almacén número 3 En la carrera 22 Número 2931 Los esperamos Venga, estamos de precios de locura Especialmente en la mogolla En los concentrados Venga, ahorita vámonos a la granja Las instalaciones son de alta calidad Aquí cuidamos las BPM Venga, la leche es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos a nuestro punto de venta Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato Ya estamos en nuestro punto de venta Aquí, la leche 1500 pesitos Esto es precio de locura Venga, me encanta La UCEBA informa que se encuentran abiertas las inscripciones Para la maestría en Bilingüismo y Educación Del dieciséis hasta el veintinueve de julio del dos mil diecinueve Modalidad presencial Cada quince días, viernes y sábado Duración Cuatro semestres Aplica descuento para egresados UCEBA y por certificado electoral Informes en el dos veinticuatro veintidós cero dos Extensión ciento veintitrés doscientos cuatro Ciento cuarenta y tres Celular tres diecisiete tres setenta y nueve cuarenta y cinco cuarenta UCEBA Institución de Educación Superior Sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional UCEBA UCEBA, una institución para llevar en el corazón La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia Con atención veinticuatro horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de siete de la mañana a cinco de La tarde en consulta externa para mayor información comunicarse al teléfono dos treinta y uno setenta y siete setenta y siete o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com En Optica Italiana estamos de aniversario Cumplimos veinte años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti En Optica Italiana nos preocupamos por tu salud visual Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis Optica Italiana, innovación y calidad ¡Feliz cumpleaños! En un hecho sin precedentes para el comercio de Tuluá La ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez visitó el almacén Década de Tuluá Para realizar un reconocimiento oficial por ser la primera empresa en Colombia En implementar el uso de paneles solares para ahorrar energía El reconocimiento héroes de la energía fue otorgado por la ministra María Fernanda Suárez A la empresa Década por su emprendimiento en el uso de energías limpias Además porque el Valle es pionero en estrategias de eficiencia energética El buen uso de la energía y demás Hacemos un reconocimiento por ser los primeros en tener héroes de la energía Porque son un emprendimiento, un negocio que ha crecido en 20 años Y que además está demostrando que los paneles solares son una realidad para todos los negocios Esta empresa gracias a los paneles solares que ha puesto en su techo Ha logrado reducir sus costos de energía en 30% Al mismo tiempo que genera un impacto positivo sobre el medio ambiente Porque reduce 50 toneladas de carbono al año Eso equivale a sembrar 200 árboles al año Y lo que queremos como gobierno desde el Ministerio de Minas y Energía Es promover que los emprendimientos tengan estas energías sostenibles A diferencia de las grandes multinacionales Década ha demostrado estar a la vanguardia de la propuesta generada por el gobierno del presidente Iván Duque Nosotros estamos trabajando muy fuertemente en el Plan Nacional de Desarrollo Y en la ley de financiamiento Hemos puesto una serie de incentivos que permiten que muchas empresas se unan a este tipo de iniciativas En el Plan Nacional de Desarrollo hay exención de IVA para todo el tema de paneles solares y eficiencia energética Adicional a eso hay un descuento en la tasa tributaria con la ley de financiamiento Hay cero arancel y el 50% de las inversiones se puede acreditar al impuesto de renta Así que durante este gobierno en estos 11 meses hemos trabajado para crear todos los incentivos Para que estas energías estén al alcance de todos Década genera más de 200 empleos entre directos e indirectos De esto se destaca una estrategia de emprendimiento regional Le compra las confecciones a 55 talleres en el Valle del Cauca A su vez el administrador del almacén Década se mostró satisfecho con el reconocimiento De la alta funcionaria del gobierno Y destacó los beneficios de los empresarios que asumen el ahorro de energía A través de los paneles solares Década es 10 en todo, incluso en el ahorro de energía Así quedó demostrado con el reconocimiento entregado por la ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez Quien personalmente visitó la tienda de ropa más grande de Tuluá Comprometida con el medio ambiente Antes de pensar en una economía Porque es lo que uno siempre piensa en un beneficio económico Le apostamos fue al medio ambiente Porque esto de los paneles solares es una energía limpia Y aquí tenemos 378 módulos fotovoltaicos en los 885 metros cuadrados de nuestro techo Que es máxima resistencia y a mayor duración de tiempo completo Eso nos, como dijo la doctora ahora, eso nos genera un complemento para el medio ambiente Unas 55 toneladas de dióxido de carbono Es un gas contaminante para el medio ambiente Entonces le apostamos al medio ambiente que es la tecnología ahora de punta Y en el crecimiento nosotros como lo hemos hecho le aportamos a la comunidad No solamente con el beneficio sino también con el medio ambiente Totalmente, como dijo la doctora, estamos en un ahorro más o menos del 32% Consumo de energía, que esto siempre se genera bastante consumo Ya que se prende tipo 8 y 30 de la mañana hasta 8 de la noche Son casi 12 horas y no son más continuas Con toda la bombillería que son más de 1200 bombillos prendidos Y el aire acondicionado en su totalidad Entonces es lo que buscamos, una economía y lo hemos visto Mes con mes y al final de año más todavía Además, Década se destaca por el apoyo al emprendimiento y la generación de empleo en Tuluá Afortunadamente contamos con ese apoyo de estas personas Que tienen sus talleres en sus residencias Y son aproximadamente unos 60, 80 talleres De esta manera, Década se sigue destacando como una de las mejores empresas del país Por su compromiso con el medio ambiente La generación de empleo y la calidad de sus productos El Valle del Cauca es pionero en generación de energía Varios aspectos favorece la producción limpia y el ahorro en el departamento Así lo dio a conocer en su visita a Tuluá, la ministra del Ramón Hoy en el Valle del Cauca hemos tenido una muy buena visita alrededor de una ciudad Que está trabajando por la energía Empezamos con las auditorías energéticas con el señor alcalde En donde hay 7 instituciones públicas comprometidas A disminuir su consumo de energía que les puede significar entre 30 y el 50% Entonces en lo público un interés muy grande en trabajar en los temas de energía Después estuvimos en el centro de innovación de Celsia En donde vemos como una compañía que tiene muchísima relevancia en el Valle del Cauca Está trabajando por los temas de innovación Tanto en generación como en distribución de energía Y tercero cerramos acá en Tuluá En donde vemos un emprendimiento que cumple 20 años Que empezó como un negocio Que eso es lo que más hay que resaltar Empezó como un negocio muchísimo más pequeño Hoy ya vende a nivel nacional Y está por primera vez en Colombia a moda Y su próximo paso será exportar Y todos estos fenómenos alrededor de la energía Lo que demuestra es que todos estos incentivos Que nosotros estamos trabajando desde el gobierno De tener energía sostenible De tener energía limpia Y energía eficiente Va a cada vez ser algo más común en todos los colombianos Creo que si hay algo que hay que resaltar De este entorno en Tuluá En un negocio que ha crecido Es que esta energía Y lo que está haciendo este gobierno Es poner las energías solares Y las nuevas energías Al alcance de todos los colombianos A nivel nacional hay una positiva proyección En materia energética solar Tenemos una proyección muy ambiciosa Porque cuando nosotros llegamos Se producían cerca de 50 megavatios Eso es lo que necesita una ciudad como Armenia Más o menos Para poder abastecer su energía Y ahora nuestra meta Es que en el 2022 Haya 1500 megavatios O sea lo que necesitan Cali y Medellín juntas Para poder abastecerse de energía Y esto lo vamos a hacer A través de granjas solares Y a través de granjas eólicas O molinos de viento Que nos van a traer Todas esas nuevas energías La ministra hizo mención De la subasta de energía renovable Y la posición del gobierno nacional al respecto La subasta de energía renovable Primero, en febrero Ya tuvimos una adjudicación De 1.398 megavatios En la subasta de cargo Por confiabilidad Adicional a esa En el mes de octubre Vamos a hacer una subasta En donde se van a vender Energía de largo plazo Para todo el mercado colombiano Porque en el Plan Nacional de Desarrollo Todos los que consumimos energía A través de quienes nos comercializan Estamos obligados A que el 10% de nuestras energías Vengan de estas fuentes renovables Porque creemos en la importancia De la sostenibilidad La generación de energía limpia Es pues el principal proyecto De este ministerio En términos generales Yo creo que en términos energéticos Hay una gran oportunidad Los niveles de radiación solar Son muy altos Y eso va a significar Que haya mucho desarrollo De estas nuevas energías Y es una muy buena noticia Para el Valle del Cauca Que se estén dando Estos emprendimientos Así como la Granja Solar de Yumbo Y otros que ya se ven En el horizonte En Colombia Todo el modelo de generación Es un modelo de empresa privada Hay algunas empresas Que tienen capital público Pero en general es el sector privado El que hace los esquemas de generación Nosotros vemos a las empresas Con muchísimo entusiasmo Con muchas ganas de entrar A hacer parques generadores muy grandes Y a otras generando Unos modelos de desarrollo Como estos negocios En donde vienen Instalan unos paneles solares Venden la energía Y el negocio Adicional a eso Libera capital Y tiene unos ahorros Significativos en su factura Entonces estamos muy optimistas Frente a la oportunidad Que hay para todos Para el consumidor Para las empresas Y para en general Todos los que participamos En el sector eléctrico Así impulsando el ahorro A nivel macro A generación de energía limpia Se espera que el Valle del Cauca Continúe entregando Indicadores positivos De producción energética Vamos a una pausa comerciales Al regreso Espera más información En CNS Noticias Las noticias Que usted quiere ver Somos un Valle de Oro Puro Forjado con trabajo de corazón Y los resultados lo demuestran Cali, Buga, Jamundi, Palmira, Jumbo y Calima el Darien Reunirán a los mejores deportistas de 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir En el lugar más estratégico Y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial que enamora Roa enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Amigo especialista En constructor Encuentra el surtido más completo En marcas de herramientas y materiales A los precios más bajos Constructor Más ahorro Más progreso Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Autoservicio y supermercado El Campesino Nos prefieren por tradición y economía Donde sí es más barato Venga y compruébelo Autoservicio y supermercado El Campesino Cuenta con un amplio surtido de las mejores marcas para su hogar o negocio Ventas al por mayor y al de tal Recibimos todas las tarjetas débito y crédito Bonos BitPass Piso Dezzo Pass Domicilio totalmente gratis Marcando el teléfono 224-4272 Estamos ubicados en la carrera 22 con calle 29 esquina Y en la carrera 21 con calle 29 esquina Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 224-0536 Y 225-8181 Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia O disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía A 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón que a todos nos encanta Calzado Rómulo El verdadero bienestar para sus pies Llegó al Centro Comercial Tuluá La marca especialista en calzados anatómicos y flexibles Con correas ajustables Y cierre mágico para la variedad de empeines Con gran variedad de líneas para toda ocasión Estamos ubicados en el Centro Comercial Tuluá La 14 Luis Fernando Ocampo Chiri se inscribió oficialmente como candidato a la alcaldía de Tuluá Por el partido Cambio Radical Un grupo de seguidores le acompañaron hasta la registraduría Con papallera a bordo Acompañado de seguidores y precandidatos al consejo y amigos Luis Fernando Ocampo caminó hacia la registraduría Ahora que sigue, seguir trabajando Llevando nuestro mensaje a las comunidades Visitando los barrios Hablar con las personas Escuchar sus inquietudes Escuchar sus necesidades Y presentarles la mejor propuesta de ciudad que hay Eso es lo que queremos Llevar un proyecto de ciudad con respeto, con inclusión Y con fe en Dios Eso es lo que vamos a hacer por Tuluá Educación, cultura, generación de empleo que es lo principal Vamos a traer muchísimas fuentes de empleo Vamos a traer industrias para que inviertan en nuestro municipio Que la gente tenga posibilidad de dinamizar su economía Y la economía de todos nosotros Que nuestros muchachos tengan acceso a la educación superior Que haya escenarios deportivos Que la cultura vuelva a revivir Que tengamos espacios culturales Y que todos seamos conscientes de que podemos construir una mejor ciudad entre todos Es nuestra obligación Es nuestro deber construir una mejor ciudad para todos Al llegar a la registraduría lo esperaban más seguidores Luego esperó unos minutos en compañía de su familia La llegada a la registradura y procedió a la firma de suscripción Como candidato por el partido Cambio Radical Primero darle gracias a Dios Y a todas las personas que en realidad creen en un proyecto diferente Un proyecto de ciudad Con respeto, con fe, humildad Y eso es lo que vamos a hacer inicialmente Ahora que sigue, seguir trabajando Llevando nuestro mensaje a las comunidades Visitando los barrios Hablar con las personas Escuchar sus inquietudes Escuchar sus necesidades Y presentarles la mejor propuesta de ciudad que hay Eso es lo que queremos Llevar un proyecto de ciudad Con respeto, con inclusión Y con fe en Dios Eso es lo que vamos a hacer por Tuluá Chiri reiteró que no le teme a las demás campañas Y que siga adelante en su objetivo Hay dos campañas Con un gran poder económico Con maquinaria Con burocracia Yo tengo El aliado más poderoso Que es Dios Y con base En el trabajo que he realizado Con la fe en Dios Y con el apoyo de mi aliado Que es Dios Vamos a conseguir el triunfo Esa es la diferencia Sacrificio, disciplina, humildad Responsabilidad Ante todo Respeto hacia los demás proyectos Pero vamos a conseguir nuestro objetivo Porque el nuestro Es el mejor proyecto de ciudad Que existe para Tuluá De esta manera Chiri espera realizar su campaña Haciendo la diferencia Entre los aspirantes A la alcaldía de Tuluá El candidato A la alcaldía de Tuluá Por el partido conservador Jorge Alberto Castaño Recibió el documento De adhesión Del partido Alianza Social Independiente Para respaldar su aspiración Al primer cargo del municipio Acuerdo de adhesión Del partido Alianza Social Independiente Para apoyar La candidatura Del señor Jorge Alberto Castaño Parra A la alcaldía Del municipio de Tuluá Departamento del Valle del Cauca Periodo constitucional 2020-2023 En las elecciones Del 27 de octubre Entre los suscritos A saber Sobre Berenice Bedoya Pérez Identificada con cédula De ciudadanía 32-557-8-52 Expedida en Yarumal, Antioquia En calidad de representante legal Del partido Alianza Social Independiente Reconocido como partido político Por la resolución 22-45 del 10 de agosto Del 2018 Por el Consejo Nacional Electoral Y el señor Jorge Alberto Castaño Parra Identificado con cédula De ciudadanía 1116-255-160 Avalado Y en representación Del partido Conservador Colombiano Como candidato Al cargo De alcalde Del municipio De Tuluá Departamento del Valle del Cauca Periodo constitucional 2020-2023 En las elecciones A realizarse El próximo 27 de octubre Del 2019 En el citado Municipio Hemos convenido Suscribir Un acuerdo de adhesión Con el propósito De apoyar Su candidatura Previo A los siguientes Antecedentes Muestra los antecedentes Y algunas Notificaciones Como la cuarta El candidato Jorge Alberto Castaño Parra En su condición De alcalde municipal De aspirante Alcalde municipal De Tuluá Periodo constitucional 2020-2023 Impulsará Promoverá E incluirá En el plan de desarrollo Municipal Las propuestas Y proyectos Formulados Y liderados Por el partido Alianza Social Independiente Con el objeto De lograr El desarrollo Una mejor ciudad Progreso Y beneficio De las comunidades Indígenas Campesinas Y en general De todos los habitantes De Tuluá Valle del Cauca Para constancia Se firma en Bogotá A los 16 días Del mes de julio Del mes de julio Por el partido Alianza Social Independiente Firma Sor Berenice Bedoya Pérez Por el partido Conservador Colombiano Jorge Alberto Castaño Parra Y el respaldo Y el respaldo Y el respaldo Del movimiento ASI Lo recibo Con orgullo Lo recibo Con mucha felicidad Como lo manifesté Ayer en las horas De la tarde Pues esto es Un momento especial Para mi campaña Porque se muestra También Esas bases Esa dirección Del partido Que también quieren Mirar Y saben Y conocen El proyecto De la ciudad De nuestro De nuestro Tuluá Que quiere Ese modelo Que siga Que continúe Hoy con Jorge Castaño Candidato Hay una pregunta Y es por los candidatos Que en ese momento Participando en la lista Del consejo Apoyan a otros candidatos A la alcaldía De acuerdo a la resolución Y lo que se le consultó A la doctora Berenice Pues por disciplina De partido Por unidad Deben apoyarlo usted Así es Por disciplina Del partido Estos amigos Me dan ese respaldo Y estamos haciendo El ejercicio También pueden llegar acá Y vamos a trabajar Juntos de la mano Porque lo que se quiere Construir Es un modelo De ciudad Con innovación Con cosas nuevas Con transformación Para que de verdad La población Tenga condiciones Tenga oportunidades Y siga mejorando En todo este trayecto Muchos piensan Que como estrategia Si usted hubiera hecho Este anuncio El viernes próximo Hubiera puesto En calzas prietas A muchos candidatos Al consejo ¿Por qué no dilatar Un poco La decisión O cómo estudiaron Esa fórmula No, esto No es esa estrategia De esas campañas Que vamos a atacar No, lo hacemos Transparente El día que se dio La oportunidad Pues se muestra Y pues somos Conscientes Del trabajo Que estamos haciendo Y por eso lo mostramos Al momento que es Y no esperamos Para que tengan sorpresas Hoy lo podemos mostrar Tranquilo Y ya si tienen alguna objeción O algo Pero lo pueden reprochar ¿Llegan otros apoyos? Claro que sí Javier Van a llegar Muchos más apoyos Y estaré dando Esas sorpresas Y dando esas noticias También Porque vuelvo y les digo Hoy son muchos Los acercamientos De los partidos De los movimientos Que de verdad Creen en el proyecto De Jorge Castaño Creen en las propuestas De Jorge Castaño Que garantiza Un modelo De ciudad Diferente Un modelo De innovación Un modelo De transformación ¿Qué tan cerca Está la alianza Con Mira O el Partido Liberal? Ahí estamos En lo mismo Estamos en el proceso De hablar con ellos Hablar con las bases Con los directivos De estos partidos Que han escuchado Las propuestas Y esto es de que Se deben basar ellos Para poder tomar Sus decisiones Al igual que la comunidad Es lo mismo La comunidad De escuchar las propuestas Para ver con quién O con quién Se sienten identificados Y con quién Van a seguir Hoy tenemos los del consejo Pues están los 17 Que hoy por lineamientos Del partido Pues deben respaldar A Jorge Castaño Bueno Dice ASI Que dentro del programa De inclusión Se tiene Debe tener A los campesinos Y a los indígenas Hablemos de lo que Inscribió usted En la registraduría Con respecto a esas comunidades Así es Hay que apoyarlo Y la innovación también Te va a todo William El ASI Apoya mucho la innovación Indígenas Y campesinos Lo que vamos a hacer Es empezar a reforzar También el escenario Con temas de proyectos productivos Apoyar el agro Apoyar todos estos procesos Hasta con la misma exportación Tenemos la manera De apoyarlos Y de mejorar las condiciones Inclusive Es parte también De mejorar la infraestructura En sus vidas Mejorar sus condiciones Para poder que Sus productos Lleguen Aquí a nuestro municipio Y recordemos Que es que Dependemos de ellos también Porque ellos nos generan La materia prima Que es la comida La que nos hace Hoy estar aquí El director De las TIC De Tuluá En diálogo Con CNS Noticias Explicó Cómo avanza El proyecto De semaforización Y las capacitaciones En nuevas tecnologías En el municipio Estamos finalizando Los procesos administrativos Para la ejecución De dos acciones puntuales Que están contempladas En esta fase Del proyecto De semaforización Que finaliza Ahorita en 2019 La primera de ellas Tiene que ver Con el inicio De las obras Para la instalación De 10 cruces semafóricos Con la nueva tecnología Que se viene implementando En el municipio Y tiene que ver entonces Con reemplazar Cuatro de los cruces Que aún subsisten O persisten Del sistema anterior Que están ubicados En la carrera 30 Y en la variante Y otros seis cruces Que son nuevos Que van en diferentes Zonas del municipio Que de acuerdo A las solicitudes De la comunidad Y las estadísticas De accidentalidad Requieren este tipo De señalización Puntualmente Para contarles Algunos Tienen que ver Con los puntos Que están Sobre la calle Sarmiento Entre la carrera 23 Y la carrera 21 Allí se van a instalar También nuevos cruces Y pues estamos Entonces a la espera Que inicien Esas acciones O esas obras En próximas semanas La segunda acción Tiene que ver Con el mantenimiento Preventivo Y correctivo De el sistema Como tal También se están Finalizando los procesos De orden administrativo Y esperamos que pronto Entonces ya Se inicien las actividades Para reemplazar Algunas ópticas Que ya han cumplido Con su ciclo De vida Y también atender Aquellas situaciones Que producto de vandalismo Hemos encontrado En ya más de seis Cruces semafóricos Donde han cortado cables Han golpeado Han quebrado Algunos de los cuerpos Y las ópticas Y entonces Ese proceso Debe estar iniciando En próximas semanas La Secretaría De Gobierno Junto con la Policía Nacional Han venido haciendo Un acompañamiento Que el Departamento Administrativo de Seguridad Y de Seguridad Vial Y Movilidad Viene entonces También revisando Para mejorar Las condiciones Allí hemos tenido El apoyo De un gran sector De la comunidad Que nos ha indicado También cuáles han sido Las situaciones Que se han presentado Y entonces Ya la Policía Nacional Está haciendo como tal Las acciones correspondientes Seguimos a nivel urbano Y rural Desplegando nuestra estrategia Enamorate de TIC Que hace parte Del programa Tú la inteligente Donde Niños jóvenes Y adultos Se vienen beneficiando Con los cursos Y talleres Sobre apropiación Uso responsable De las TIC Y por ejemplo Estamos en inscripciones De un nuevo curso De adultos mayores De gestión De smartphone Para adultos mayores Ya llevamos Más de 350 Adultos mayores Beneficiados Con esta formación Así que pueden acercarse A los puntos Video digital Pueden acercarse A la biblioteca municipal Donde tenemos Entonces estos cursos Que tienen los únicos Dos requisitos Que es Querer aprender Y asistir a todas las clases La biblioteca El Saber Ubicada en el sector Del barrio El Palmar de Tuluá Gracias a la gestión De toda la comunidad Logró ser remodelada Realizando una apuesta A la recuperación De la lectura Y al medio ambiente 30 años De fundación De la biblioteca El Saber Ubicada en la organización En el Palmar El recuerdo De los libros Leídos Y las actividades Realizadas En el espacio Del conocimiento Quedaron atrás Con su antigua apariencia La biblioteca Tiene unos cambios Muy importantes En este momento Porque está contando Con Rampla Se amplió En la manera De pues Ya hay más visibilidad Se le está dando Más luz Para que sea más visible Pues al público Se le cambió También lo que es La pintura Y se pintó Toda la biblioteca En este momento Lo que queremos Es que Volver a la lectura Para que los muchachos Suelten De poco en poco Esos celulares Para que quieran Ir de pronto allá Le desen un cuento Para que quieran También vamos a Tener temas relacionados Sobre todo El medio ambiente Todo el reciclaje Entonces para que Como ir buscando Pues como Ayudar también Con la problemática Que tenemos Esta comunidad Es un ejemplo Para los tulueños De trabajo en equipo Y sentido de pertenencia Por los espacios Que hay en el municipio En ese cambio Se hizo gracias Primero Varias articulaciones Que se hicieron Primero que todo Pues gracias a Dios Que me puso Como en mi sentir Ese proyecto Entonces con la ayuda Primero que todo De unos miembros De la junta Que me creyeron En mi proyecto Y me respaldaron Segundo Fuimos a tocar Puerta en puerta En el barrio Y la gente Todos nos colaboraron Después Gracias a Dios Toqué las puertas De la alcaldía De la secretaría privada También tuve El apoyo de ellos Tuve el apoyo También de Infitulua Y también De la empresa privada Así lucía La antigua biblioteca Ahora se espera Reunir a toda la comunidad Que trabajó fuerte Para mostrar su cambio Nosotros tenemos Una inauguración Si Dios lo permite Sería el 31 de julio A las 7 de la noche Donde estamos Invitando a presidentes De juntas de acción comunal Y rectores de colegios Para que Y ya sería El primero y el 2 de agosto Estaría abierta Todo el día Para los estudiantes Los niños del sector Toda la comuna 9 Y toda la gente Que quiera venir a participar La comunidad Del barrio El Palmar Esperan a todos Los presidentes De las juntas De acción comunal A la comunidad En general Y a la administración Municipal Este 31 de julio Para abrir las puertas De la biblioteca El saber En Tuluá Se llevó a cabo La socialización Del decreto De libertad religiosa La Villa de Céspedes Es el cuarto municipio En adoptar el decreto Fue exitoso Este lanzamiento Y socialización De la política pública Integral De libertad religiosa Como pudimos observar Hubo mucha participación De todos los sectores Interreligiosos También muchos funcionarios También muchos funcionarios Públicos Y mucha comunidad General Que pues Atendió a este llamado Y hoy justamente Pues contamos Con panelistas De orden departamental Y municipal Donde nos están Ilustrando Sobre todo el tema De los derechos Y derechos De libertad religiosa Y como tal Se hizo una Socialización Del decreto Como quedó Conformado Como quedó Constituido El decreto De la política pública Y de esa manera Pues se le dio A conocer A todos los participantes Cómo está conformada La política pública Y sobre todo Qué beneficios Va a traer Este decreto Para todo el sector Interreligioso Pero yo quiero Resaltar algo No solamente Este decreto Está enfocado Para Específicamente Para el tema Libertad religiosa Que es la práctica De un culto No También Este momento Se convierte Como una de las Política pública Poblacional Y social Que en este momento La administración Municipal Postula Para toda la comunidad Tuluña Porque recordemos Que las iglesias Desarrollan Un trabajo Aparte Del espiritual Un trabajo Social Un trabajo De reconstrucción Del tejido social Un trabajo De principios Y valores Que tanto Le hacen falta A la sociedad Con este decreto Se pretende evitar Que las personas Sean despedidas De sus empleos Por no participar De actividades Religiosas Justamente Con este decreto Se busca Unir al sector Interreligioso Articularlo Y organizarlo En Colombia Existen 11.500 Religiones De las cuales 70 hacen presencia En la Villa De Céspedes Tenemos la iglesia Asambleas de Dios Iglesias Trinitarias Tenemos por ejemplo De Armitanaro Tenemos la iglesia Católica Tenemos la iglesia Ministerial Tenemos la iglesia Pentecostal Unida de Colombia La iglesia Pentecostés Unida Internacional En fin 70 religiones Hacen presencia En el municipio De Tuluá El estado Colombiano Está en deuda Con el sector Interreligioso Hace más o menos Ya 28 años Que la constitución Del 91 Habla sobre El derecho A la libertad religiosa Pero observemos Que apenas Desde el año 2015 Se están liderando Acciones A lo largo Y ancho Del país Justamente Formulando Políticas Públicas A nivel Departamental Municipal Y hoy por hoy Tuluá Es el cuarto Municipio En adoptar Política Pública Integral De Libertad Religiosa ¿Y cuál es el beneficio? Articular al sector Interreligioso Organizarlo Antes no se sabía Cuántas iglesias Estaban haciendo presencia En el municipio De Tuluá No se tenían estadísticas Hoy por hoy No hay estadísticas De casos de vulneración O violación de derechos De libertad religiosa Y recordemos Que está la ley 1482 Que es la ley Antidiscriminación religiosa Que da multas Pecunarias Es decir Monetarias Y multas Hasta cárcel Ahora con este decreto Se podrá liderar Campañas Acciones Y proyectos Para trabajar Con las poblaciones Vulnerables Vamos a una pausa comercial Al regreso Espere los deportes Salió Excelente Definitivamente Hoy es el día Voy a comprar La lotería del valle Betuli Y vos ya la compraste Pero claro Si todos los días Es el día de mi suerte Y voy para el premio Los 5 mil millones de pesos Además Tenemos muchas oportunidades Para ganar Así que va Vamos a que Vamos a gozar Vamos a ganar Como te gusta 4602-3 eternity 460-4604-6204 Pide tu valoración Gratis Calle 27 Número 3108 Construir una solución nunca ha sido tan fácil Ahora Bodega Kelibanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía e Hijos En el cual contamos con Argos La mejor marca de cemento gris General Cemento Estructural Cemento Blanco Mampostería Despachos al centro y norte del Valle del Cauca No dejes que solo sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía e Hijos Bueno, bonito y barato Surtite si tienes su ropa En Surtite Zuluá Medias, camisillas, batolas, camibusos Pantalones, sudaderas Surtite Zuluá En la calle Sarmiento número 2463 Y en Buga en la calle Octava número 1252 Surtite si tienes ropa Hola mamá Si, por fin me pagaron la quincena Y pude comprar una olla arrocera Una vajilla Una licuadora Y una plancha espectacular ¿Dónde? En Almacén Todo Si, en Almacén Todo Con artículos de buena calidad Y en las mejores marcas Ventas al por mayor y al detalle Visítanos Calle 27 número 2144 Teléfono 224-2680 Almacén Todo En Tuluá Valle En Hermes Car Contamos con flota propia de autos De todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Regresamos con los deportes Un judoka tulueño Obtuvo medalla de oro En los Juegos Suramericanos Y bronce en los Panamericanos Llevando a Colombia al podio Un sueño hecho realidad Una doble hazaña Logró el judoka dual Nieto Ayala Llevando a Colombia a la gloria En dos ocasiones El joven obtuvo medalla de oro En los Juegos Suramericanos Y bronce en los Panamericanos Realizados en la sucursal del cielo Muy agradecido porque Y muy orgulloso porque Dejé el nombre Muy en alto a mi país En el Panamericano En el Panamericano Me tocó con Brasil Y México Y en el Sudamericano Pues ya me tocó con Chile Ese resultado de un entreno constante La corrección de falencias a tiempo Y el seguimiento de la Federación Colombiana de Judo Para estar listo en los combates La experiencia que me deja es que Hay que seguir adelante A pesar de que El resultado del Panamericano Pues fue un tercer puesto No es que sea Pues digamos que lo máximo Tampoco es que sea Algo muy malo Pero la experiencia que me deja es que Para la próxima Tengo que Darla Mucho más Y tengo que Mejorar todo Para poder quedar En lo más alto del podio Tubán Nieto Ahora se prepara Para enfrentar El Mundial de Marruecos Yad Marcos Sánchez Ortiz Realizó su debut En los Juegos Suramericanos En Cali Del 18 al 21 de julio Se llevaron a cabo Los Juegos Panamericanos Y Suramericanos Donde Tuluá Tuvo su cuota representativa No se cumplieron Los objetivos principales Que era Coger mealla Pero Ocupé un quinto puesto Que No es malo Y esta es mi primera competencia Internacional El joven Dejó todo en la batalla Representando a Tuluá Con el corazón Muy buena Participar con la selección Colombia Aprendí muchas cosas En la concentración Estuvimos dos semanas En Cali Entrenando muy fuerte Pero Está bien Chile y Ecuador Fueron sus adversarios Le arrebataron el sueño De colgarse una de las preseas Pero ahora Trabaja en sus debilidades Entrenar más duro Para mejorar la técnica Y la táctica Allá dentro En el combate Sánchez Ortiz Se prepara Para dirigirse A Buenaventura A los departamentales Cali Futsala Llega para debutar En el torneo Betplay La Alameda Los caleños Llegaron a Tuluá Con expectativa De triunfo Venimos desde Cali Como nuestro nombre Lo indica Hoy fue el primer partido A eso de las 4 de la tarde 3-0 Luego viene el otro Que es a las 7 Y agradecemos mucho A John Vélez Y a Betplay Por la invitación A la participación En el torneo Y nada Esperamos hacer un buen papel Que la gente Reconozca Bastante la labor De Cali Futsal Porque eso es lo que Tenemos planeado Para este año Y los años que vienen O los próximos eventos Para que Cali Futsal sea reconocido Como un buen equipo No solo en la ciudad De Cali Sino digamos En este tipo de torneos Que son también Como locales O regionales Cali Futsal Es un equipo Relativamente nuevo Con tan solo 6 meses De preparación Para afrontar El reto Betplay En general Somos un equipo Que entrena 2 o 3 veces Por semana No tenemos Como ese ritmo De entrenar Tanto tiempo La mayoría De nosotros Estudiamos Trabajamos aparte Pero intentamos Mantener ese fogueo Como tal Para prepararnos Para estos torneos El capitán De Cali Futsal Comprende que vive En una etapa De reconocimiento Entre los jugadores Y precisamente En este torneo Buscan la unión Que los fortalecerá Como equipo Uno siempre quiere ganar Pero lo que queremos En este torneo Como somos un equipo Por así decirlo Nuevo En la ciudad de Cali Que llevamos Digamos que Unos 6 meses Trabajando Queremos como unirnos más Conocer más El uno del otro Ganar experiencia Porque sabemos Que de una u otra manera Se va a conocer Otros equipos Fuera de la ciudad Y que de pronto Nos va a dar Un poquito más De conocimiento Para el deporte El torneo Betplay La Alameda Continúa Y la competencia Por la copa Es cada vez Más reñida Andalucía También participa En los Juegos Departamentales Con sus destacados Deportistas El pasado 14 de julio En medio de una Gran fiesta deportiva La gobernadora Del Valle del Cauca Inauguró oficialmente En el Distrito Especial De Buenaventura Los vigésimos segundos Juegos Departamentales Y quintos Para departamentales Valle Oro Puro Buenaventura 2019 Buenaventura 2019 Oro Puro Vamos a ganar Oro Puro Juntos Vamos a triunfar Oro Puro El oro nuestro será Oro Puro El oro social Ha venido realizando Un arduo trabajo Con los deportistas Del municipio Preparándolos Y apoyándolos Para que con su talento Disciplina Y esfuerzo Puedan colgarse Las preseas En nombre de todos Los andaluces Y andaluzas En estos juegos Andalucía realiza Una participación Histórica Con 47 deportistas En las disciplinas De patinaje Botseo Badminton Natación Tenis de mesa Y voleibol Cabe recordar Que la disciplina Que mayor alegría Le ha entregado A andaluzía En estos juegos Es el voleibol Femenino Que ha alcanzado La codiciada Medalla de oro En varias ocasiones Seguida por boxeo Que hace dos años Logró el oro En los juegos Departamentales De Cartago Valle Durante la participación De la delegación De boxeo Este 2019 Se logró Un total De tres medallas De bronce Dos masculinas Con Michael Londoño Y Juan José Ortiz Y una femenina Con Marisol Ortiz Por lo que el profesor Se mostró muy agradecido Con el apoyo institucional Dos años Que me están apoyando Ya con mi salario Me están apoyando Con la implementación De los deportistas Me están apoyando Con implementos deportivos Esto se lo debemos A la alcaldía municipal Agradecerle Al alcalde de Andalucía Wilson Pérez Al licenciado Daniel Franco Méndez Que no me ha brindado A mí Y al deporte En Andalucía Todo al 100% Por primera vez Se contó con la participación En tenis de mesa Donde Alejandro Llanos Mateo Hernández Emanuel Maya Entre otros deportistas Exaltaron El nombre de Andalucía El nombre de Andalucía Pues me siento muy agradecida Por estar aquí Y el nombre de Andalucía Que tantos triunfos Nos ha dado Nos ha dado en diferentes competencias Buscarán traerse el oro Por quinta vez consecutiva Hasta aquí los deportes Los mejores deportistas de los mejores deportistas de cuarenta y un países Y el nombre de Andalucía Y el nombre de Andalucía Celular 316-98-6844 Seguridad segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Y el nombre de Andalucía Y el nombre de Andalucía Tú decides cuánto apuestas Tú decides cuánto ganas Acércate ya a cualquier punto Gane y juega Aplica descuentos de ley Ponerle mango, biche, sal y limón Ponerle noche, salsa y levante Ponerle todo eso y mucho más Que blanco Le pone el sabor Ponerle sabor Ponerle blanco Apostamos por el desarrollo Realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando Construimos la Tuluá del futuro Y los beneficios del cambio y la transformación Los disfrutarán usted y nuestros visitantes Pronto la experiencia de llegar al corazón del valle Será inolvidable Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá Juntos por la transformación de la ciudad Se realizó el foro de derechos humanos en la escuela de policía Simón Bolívar Un evento para reflexionar sobre un tema que nunca pierde actualidad Con masiva asistencia se realizó este foro donde se analiza la situación de respeto a los derechos humanos en la región Este foro ha sido convocado por la Secretaría de Gobierno del municipio de Tuluá Con el fin de, a través de este conversatorio Divulgar, promover los derechos humanos Lo cual es fundamental como un elemento para atender situaciones como la convivencia y la seguridad ciudadana Destaco en esta reunión la diversidad del auditorio Aquí hay presencia de fuerza pública, ejército, policía En grupos sociales diversos como los grupos de LTEBI Las organizaciones, hay aquí expresiones de libertad religiosa Hay grupos de personas en condiciones de discapacitados Organizaciones sindicales Todos ellos también líderes defensores de los derechos humanos En el propósito de enterarse un poco y participar en la discusión y en el debate Para enriquecer sus criterios con relación a la importancia de los derechos humanos La principal preocupación es la seguridad de los líderes sociales en todo el Valle del Cauca En el momento hay una situación que está sucediendo en el contexto nacional Y es la amenaza, situación de riesgo de los líderes en general Líderes que son promotores de los derechos humanos Líderes sindicales, extrañamente líderes comunales Líderes de grupos que pretenden la reivindicación de derechos de propiedad De bienes de los cuales han sido despojados En general hay una situación, líderes políticos también Es decir, hay una situación, digamos, de amenaza Y que preocupa tanto al Estado Nacional Y obviamente a las autoridades territoriales como alcalde Y obviamente a la señora gobernadora en cuanto que ya da una línea muy clara En el sentido de tratar de tener una articulación entre todos los órganos del poder público Regional con los locales Para de manera conjunta trabajar en el propósito de garantizar la vida La integridad y la seguridad de estos líderes A ver, el problema en este sentido está focalizado en las áreas territoriales Donde hay cultivos ilícitos Y donde las bandas criminales como consecuencia de estos cultivos de uso ilícito Están en el propósito de control del territorio Hay algunas zonas urbanas, por ejemplo, como en Tuluá Algunos barrios, por ejemplo, como la Inmaculada, la Cruz Donde hay unas bandas con nombre del propio barrio Donde en su propósito de tener un control territorial Pues han desencadenado unos fenómenos de violencia que preocupan Y que han incrementado fundamentalmente los homicidios Y Buenaventura, por ejemplo, en el distrito de Buenaventura Hay una situación tanto urbana y rural compleja En unas comunas de Buenaventura como la 10, la 11, la 12, la 3 y la 5 Hay una situación humanitaria crítica Hay en zona norte, por ejemplo, hay unos municipios también Que convergen en el Cañón de Garrapata con unas situaciones después de alguna preocupación Con respecto al tema electoral, también hay alertas Frente ahora de cara al debate electoral En general hay un mapa de riesgo Digamos, el Valle del Cauca está clasificado por la MOE Que es la misión de observatorio electoral Que es un organismo no gubernamental Que colabora desde la sociedad civil Para garantizar la transparencia en los procesos electorales Ya nos ha advertido sobre la situación de riesgo Particularmente en estos municipios que acabo de enumerar El norte, Cartago, por ejemplo, está en una situación de riesgo Pero Buenaventura, por ejemplo, está en situación de riesgo extremo Se están haciendo a través de los consejos de seguridad La articulación con la fuerza pública, la fiscalía Para, a través de una labor de investigación e inteligencia Poder detectar los actores que alteran el normal desarrollo Del evento electoral y que ponen en riesgo a los líderes Esa, por ejemplo, es una situación que se está haciendo De labor de coordinación y articulación Con el propósito también con la UNP Las representantes del Ministerio Público Con la Defensoría del Pueblo que emite las alertas tempranas Que nos pone, como la misma alerta lo dicen, alerta Nos advierte de las situaciones de riesgo Y con el propio Ministerio Público que hace seguimiento y control También al cumplimiento por parte de los funcionarios De las obligaciones y los roles que nos corresponden En el propósito de garantizar la seguridad y la transparencia en el proceso electoral La seguridad de cara a los líderes visible La principal preocupación en este foro de los derechos humanos Algunos de los actores principales dentro de este foro Expresaron sus opiniones a través de CRS Noticias La comunidad LGTBI que también ha sufrido atropellos en sus derechos Se hizo presente en el foro de derechos humanos Nosotros hacemos parte de la mesa y en este momento fui invitado al conversatorio Que se está realizando de derechos humanos Justamente para poder promover la preserva y la promoción De los derechos humanos de la población sexodiversa en el municipio de Tuluá Bueno, digamos que el municipio de Tuluá ha tenido unos avances muy significativos En el tema de protección de los derechos humanos de la población sexodiversa Es decir, de la población LGBTI Sin embargo, creemos que aún falta muchísimo más Y podríamos solucionarlo de una manera muy sencilla Que es la creación de la política pública para la población LGBTI en este municipio Hacer la política pública lo que hace falta primero es voluntad política de los dirigentes Y segundo es tener un horizonte ya definido De qué es lo que se necesita para la población sexodiversa Es decir, mirar a ver cuál es la realidad de la población dentro del municipio de Tuluá Mirar a ver cuáles son las problemáticas de esta población en el municipio Y mirar a ver qué es lo que necesita Es decir, las necesidades de este sector poblacional dentro del municipio de Tuluá Son varias las necesidades de esta población vulnerable en el municipio Lo principal es en el tema de la salud Una atención de verdad con enfoque diferencial Que atienda realmente cada una de las necesidades De cada una de las personas que pertenecen a la población En segundo lugar el tema de la educación Y tercer lugar el tema de la empleabilidad para la población sexodiversa En el tema de vulneración Creería yo que la vulneración Y bueno, no creería Es lo que arroja los datos estadísticos Es el tema de la discriminación Discriminación por todos los actores que convergen dentro de la sociedad De la población civil Y de algunas instituciones que aún no logran de cierta manera como acoplarse Digamos así al tema de la tolerancia y el respeto por la diferencia Y aún siguen habiendo como cepas de discriminación dentro de nuestro municipio Nada más el año pasado tuvimos dos casos muy sentidos De dos asesinatos de miembros de la población LGBTI Y particularmente de la población transsexual Donde nunca se esclarecieron los hechos Este año también tuvimos el asesinato de una persona trans dentro del municipio Donde todavía ni siquiera se ha iniciado el proceso de indagatoria De qué fue lo que realmente sucedió con este asesinato Y así como eso han venido ocurriendo muchísimos otros sucesos Como por ejemplo la violencia sistemática en contra de la población LGBTI Simplemente por el hecho de ser gays, bisexuales o transexuales Desde este tipo de espacios se busca generar políticas reales Para la defensa de los derechos de la población Hasta aquí toda la información en CNS Noticias Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook O en Youtube como Teluro Producciones La vacuna del fuga de los derechos de la población ¡Oh Doc novio! Gracias por ver el video.